¿Para quiénes, Paginantes? Yo, que vengo y voy de sentir que no nací para este mundo con tanta gente ingrata, infame y cruel. Yo, que vengo de estar acostumbrado y desacostumbrado a entregar jazmines y recibir cardos. Con lo que me queda de esperanza pongo en Paginantes mi alma. Mi fuerza vital, mi tiempo, porque sé y estoy seguro de una cosa. No soy el único que entrega jazmines y recibe cardos. Y sé que tal vez vos, el que me está leyendo, sientas en mi relato reflejado mucho de tu historia. Y porque sé que el amor debe ser apoyado y se debe generar espacios de amor y comprensión. Y porque sé que en milenios de civilización hemos aprendido tan poco. Pero que algo aprendimos y es necesario plantar flores, dibujar metáforas, golpear a las puertas de la magia, aún con mis manos heridas de tantas puertas clausuradas, de tanto dolor, de incomprensiones y trampas, solos en las orillas del universo tenemos la palabra, la buena voluntad, la esperanza, para hacer que nuestro escaso tiempo brille y produzca cestas llenas de ternura y amistad. Estamos acá, poniendo todo por crear un mundo lindo, aunque más no sea virtual. Nuestra casa son tus palabras, Paginante querido. En este destino de parias que nos toca como escritores, podemos, sin embargo, abrir canteros de jazmines, aunque muchas, demasiadas veces, nos devuelvan cardos. Vale la pena haber nacido, queridos paginantes, porque podemos estar juntos e imaginar la libertad. ¿Qué somos? Nada menos, somos paginantes. Un abrazo paginante desde el alma, Luis Alberto Bataglia, 19 de octubre del 2021.